Me he comprado el pase de batalla de la temporada 10 de Call of Duty Mobile Ya lo tenemos comprado, ya voy por el nivel 68 En el video anterior hicimos un review de como estaba el pase Y que era lo que ofrecía y lo que no ofrecían ciertas armas, ciertos personajes, ciertos camuflajes Sin embargo el día de hoy vamos a ir a hacer misiones de clan Para poder subir y mantenernos en el primer lugar Y hacer que nuestro clan vaya creciendo En este caso pues en el marcador voy en primer lugar No he jugado muy seguido en mi clan, pues si estoy en primer lugar Ignoren esa notificación Estoy en primer lugar en todos los clanes, en el global pues estoy en tercer lugar Ya que no he jugado muy seguido últimamente Pero vamos a ver las misiones que hay Tenemos que ir a matar enemigos en Roots 10 contra 10 Cada baja con 8 puntos Maten enemigos en control 24-7, 10 puntos Y en Battle Royale dice maten enemigos en guerra con 20 puntos Este si he jugado, aquí si me puse a jugar Yo voy aportando 7 mil puntos a mi clan Pero vamos a ir a jugar en guerra Con un equipo bien chulo A ver que nos toque algo bueno Aquí vamos a entrar Vamos a hacer aquí una cuestión No me he cargado No me he cargado No me he cargado No me he cargado Ah listo Nos vamos a llevar al Paul Gester para que nos pueda servir en esa guerra Para que nos pueda servir en esa guerra Solo estoy viendo aquí las notificaciones de No hay notificaciones de Tik Tok Me aparecieron 16 nuevas notificaciones Que es algo irrelevante que no interesa Pero estoy verificando acá Listo Vamos a seguir al líder para que sea algo más chulo Vamos a seguir al líder Vamos a galería de tiro A entrar a la zona peligrosa de una vez De una vez Para que esperar tanto La misión ahorita de comienzo sería Ser nosotros la primera baja Hacer la primera baja Y que nos cuente Como logro para nuestro equipo Allá cayó Ya vi que caeron algunos del equipo contrario Sin embargo No encuentro En el lugar donde caí No hay ninguna arma Espero encontrar uno rápido Antes de que Todo se me voltee Y sea yo Aquí maten y les cuente como primera baja Una mira Necesito una mira cuadrada Me agacharé aquí Y me voy a curar Me voy a curar Porque sin cura No hay cura No No Yo quería ser la primera Bueno Por aquí Cayeron varios Me di cuenta que caeron varios Ahorita la misión será Encontrar una Ares O una RPD Y un francotirador Un DLQ33 Que es un francotirador muy chulo Ah ya lo encontré Por si en algún dado caso Hay alguien campeando O en una esquina Ya tenemos como bajarlo Vamos vamos Aquí no ha pasado nadie Lo bueno es que estamos dentro de zona Me encuentro dentro de Estamos dentro de zona Así que no hay ningún peligro No corremos riesgo De que la zona nos Nos mate Aquí viene uno No se mate Bueno ya empezamos Ya empezamos con las bajas A ver que tantas bajas Me hago el día de hoy En este Los reclames Ahora no me quiere agarrar Vamos a escuchar aquí bastante Le vamos a subir un poquitín El volumen Para escuchar así Para escuchar bastante centrado Esto Vamos 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 Hay que encontrar Una ave y una rtd Encontrar a los enemigos Ahorita hay que llenarnos De munición Hasta morir Porque Una vez entrando A la guerra Ya no vamos a poder Andar escogiendo Escogiendo munición Ya tenemos un rtd Ahora si Al ataque Creo que Vamos a ir a traer Las cajas verdes Yo por acá Había visto que había Un Un carro Un super delta 1 Así le llamo yo El super delta 1 Que es el carro más rápido Que hay en Call of Duty Para mi criterio Es el más rápido Que existe Y el que Tengo más habilidad Para manejarlo Ah ya viene Una caja El auto siempre Lo manejo En tercera persona Porque Es más fácil No pero ¿Qué está pasando? Pero tenemos Cierto lar Latinoamérica presente Oh si Oh no manches No lo vi Estuvo mal Estuvo mal Pero Estuvo bien Allá va Alguien En helicóptero A por ti Esa fue una muerte Muy vergonzosa La verdad Tengo un pin Tengo un pin alto Esperemos que En poco tiempo Ese pin Disminuya Si no Sería un problema Bastante crucial Hasta que Nos puede causar La muerte En este juego La muerte Es que Es que Vamos a ver Que hay Una máquina de guerra No me sirve Tengo que caer Muy lejos De la zona Donde están los ¿Dónde están los disparos? Lo bueno es que Vamos ganando Lo malo es que Lleva solo una baja Ahorita El punto De Estrategia Sería encontrar El punto central Donde están todos Para poder aumentar Esas bajas Creí que venía Creí que venía Un arco enemigo Pero ¿Qué es que pasa O ¿Tú no estoy? Oh Rayos Se me está trabajando Un poquito Esto Ah Latinoamérica Presente Oh Puede caer En buena posición Espero Cambió No Pero ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira No Hombre No Hombre Tengo Ah Tengo Un lag Tan terrible No Pero Es que Se me No 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 Puede ser No Puede ser ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Ah Ya me empezaron a disparar Ni siquiera He caído ¿Dónde? Ah Se me está trabando Esto Un resto Y de hecho La captura El video El video del El video del Cinegato No lo estoy haciendo No lo estoy haciendo con No Para Emocion No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser posible Ah Ya lo vi No Hombre Ah Porquería Voy a tener que Reiniciar Mi 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 red Porque Está Hecho Un asco Precisamente Cuando Tenía que Grabar Este video Tenía que Ser Este Esta partida Lo tiene que Fallar Momento Latinoamérica Creo que Ya Ah Me salió Me salió Me salió Me salió Me salió Ahorita Creo que Ya mejoró El ping Ya mejoró El ping Pero No me Mejoran Los controles Listo 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 Ufa Vamos Vamos Empate Vamos Perdiendo Vamos Perdiendo Ya vamos Ganando Vamos Ganando Vamos Ganando Pero El problema Es que Vamos Ganando Y Llevo Solo Dos Bajas Y Eso Es algo Medioca Aunque Realmente Las dos Bajas Son Porque Mi red No estaba Muy buena Mi red No estaba Muy buena Ahorita Ahorita Por lo menos El ping Ya bajó A 94 Ya no estaba Sobrepasado A los 100 Se mantiene Se mantiene Pero no es suficiente Que se mantenga Hay que hacer Hay que hacer Más bajas Tiene Apenas Tres Y es Algo Medioca En este En este Modo Pues he hecho Hasta Treinta He llegado A los Treinta Y Me parece Me parece Fatal Llevar Solo Cuatro Ah Ya me empezó A dar lag Pero Pero Se fue Shuku Se fue Con Pancho El Neno Ese Vi que Cayó Alguien Pero No Hombre Que no puede ser Ah Pinche Pin Ahora Me va a decir Que le estoy echando La culpa Al internet Porque Si me está fallando Bastante Y me está Estresando ¿A dónde voy? Seguro que Vamos ganando Por Seis Voy Ganando Por Seis Pero No es Suficiente Se me Estaba De Trabar Esta Cosa Rápido Rápido Recargar Rápido Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Pero Vamos vamos Qué lenta Esta Esta Cosa ¿Dónde estás? Ya te vi No Joder Pero Alá Ya nos estaban rebasando No puede ser Alá Ya nos empataron Nos empataron Nos empataron Nos empataron Ya casi Ya casi Venga Venga Vamos Vamos Dos más Dos más Y ganamos Dos más Y ganamos No nos encuentro Uno más Uno más ¿Dónde? Ah Qué estresante Estuvo esta partida Qué estresante Ah Que vengo a octavo lugar Y se solo he hecho bajas Y me había hecho Bases Qué decepcionante Pero igual Fue una derrota Que tengo que subir Estaba jugando Estaba jugando En guerra de clanes Y El internet Estaba bien Inestable Solo ocho bajas Y se esta es Bueno Así que Nada Este fue el video De hoy O El video Así que Déjenme su like Porque el internet Estuvo fatal Gracias 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 Gracias.